Los mandamientos de amor te vengo a cantar paloma para que me des el sí y me tengas en memoria En el primer mandamiento la primera cosa es amar te tengo en el pensamiento y no te puedo olvidar El segundo no jurar, toda mi vida he jurado no separarme de ti y estarme siempre a tu lado El tercero ir misal, nunca estoy con devoción siempre estoy pensando en ti, prenda de mi corazón El cuarto no al padre y madre, el respeto no es perdí el respeto y el cariño, todo te lo tengo a ti El quinto es no matar, nadie he matado yo el muerto soy yo señores, ella fue quien me mató Niñas que estáis al balcón y no os metéis para adentro Hacéis pegar a los hombres en el sexto mandamiento El sextimo no robar, yo no he robado a nadie Pide robar a una niña si no me la dan sus padres Octavo no levantar, falso testigo no a nadie Pero a mí me la levanta una niña de esta calle Noveno no desea la mujer de tu vecino Si alguno a ti quiere hablarte, tendrá que verse conmigo Decimo no codicia, bienes que sean ajenos Niña, tú serás mi bien, yo solo a ti te deseo Los diez mandamientos santos, solos encierran en dos En creerte a ti, paloma, prenda de mi corazón Prenda de mi corazón, prenda de mi corazón Los diez mandamientos santos, solos encierran en dos